El pasado 18 de julio de 2017 se cumplieron 20 años de la aprobación por el Congreso de la República de la Ley 388 del 97. Esa ley que con número pueden no decir muchas cosas es la ley que define el marco básico con el cual los municipios en Colombia ordenan y administran su territorio y definen las condiciones de uso y aprovechamiento del suelo en general. Esa ley es una ley que hoy quienes trabajamos en estos temas nos estamos preguntando qué podemos decir sobre su efectividad y sobre el cumplimiento de sus objetivos. Ese será un tema que se va a abordar en muchos espacios que se van a suscitar de ahora en adelante. Pero yo quiero dar una pequeña reflexión a propósito de eso. Primero poniendo un tema sobre la mesa y es que esa ley, desde la perspectiva en la que yo trabajo estos temas, que es la perspectiva legal, representa sin duda un avance muy importante en el tema de la forma en la que está definido el marco regulador para que los municipios adopten esas decisiones a las que hice mención. Pero esa ley no se entiende sin un espectro más amplio que siempre es importante recordar. La primera ley que se adopta en Colombia que trae un tratamiento completo y comprensivo sobre los temas del fenómeno urbano y sobre las capacidades y competencias que tienen los municipios para intervenir y mejorar las condiciones de aprovechamiento, uso y disfrute de las ciudades por parte de los ciudadanos es la ley novena del 89. Esa ley es la ley que por primera vez de manera completa en Colombia regula los temas urbanos que define qué pueden hacer los municipios y que desde la perspectiva en la que yo trabajo determina el momento oficial de nacimiento del derecho urbano en Colombia. El derecho urbano en Colombia ha tenido a partir de ese momento una evolución muy importante. Esa ley 388 es la ley que para muchos tiene que ver con los planes de ordenamiento territorial. Ese es el marco justamente sobre el cual se ocupa. Y esa ley que cumple 20 años representa un avance muy importante para la cuestión urbana en Colombia. ha definido una gran cantidad de posibilidades de intervención y de administración a los municipios en Colombia y obviamente pues no es una ley que hoy podamos definir como vieja. Es una ley joven que está justamente empezando su etapa de madurez, después de muchas complicaciones y de muchas dificultades de los municipios en la comprensión de lo que implicaba y de las posibilidades que les daban. Luego esa celebración de los 20 años creo que tiene uno una necesidad de mirar hacia atrás para entender de dónde venimos y cuál ha sido esa importante evolución que como digo parte en 1989 y para hacernos preguntas muy importantes de cuáles deberían ser los temas neurálgicos y los grandes asuntos sobre los cuales esta ley debería ser evaluada y definida su efectividad. Hoy 20 años después de su adopción hay una pregunta muy importante y es cuál es el balance que podemos hacer de la ley. Esa es una tarea que debe empezar, que debe llevar a muchas preguntas del sector público, del sector privado, de la academia y creo que solamente a partir de un diagnóstico sólido, completo, podríamos definir si la ley 388 cumplió sus objetivos y qué tipo de enmiendas o qué tipo de mejoras deberíamos hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!